El mutli galardonado director de cine, Alfonso Cuarón, está muy molesto e indignado con el gobierno de Morelos encabezado por el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco, ya que le cancelaron la proyección de su película Roma que estaba prevista para este sábado en el Centro Cultural Teopanzoico. En su momento, Cuarón anunció dicha proyección con mucha alegría en sus redes sociales, hasta solicitó algunos donativos en especie para apoyar la caravana de migrantes que está en México, puesto a que la entrada no se iba a cobrar. Sin embargo, todo se vino abajo cuando recibió la mala noticia. Resulta que el gobierno de Morelos le comunicó su molestia argumentando que no quieren que lo recaudado se entregue a los migrantes centroamericanos que se encuentren en nuestro país, por lo tanto decidieron cancelar dicha proyección. El equipo de trabajo de Cuarón solicitó a los dirigentes de la Secretaría de Turismo y Cultura del Gobierno Estatal alguna explicación más sólida, sin embargo, hasta el momento no se ha recibido alguna declaración al respecto. Dicha película se está exhibiendo en 40 salas a nivel nacional, luego de que las dos empresas de cines más grandes de México mostraron su inconformidad contra Netflix, plataforma en la que se proyectará a partir del 14 de diciembre. Este importante filme ha recibido muchos galardones en diversos festivales de cine tanto a nivel nacional como internacional.